¡Chao! ¡Pororo! La caja de golosinas de Pororo. ¿Qué están haciendo hoy Pororo y Kronk? Dulces. Kronk. ¡Kronk! ¡Solo come uno a la vez! Kronk. Pororo. Kronk. Kronk come demasiado. ¡Ajá! ¡Eso es! Pororo está escondiendo dulces. ¡Listo! ¡Pororo! ¡Hola! ¿Qué estabas haciendo? Nada, en absoluto. Kronk. ¿Qué estás buscando? Kronk. ¿Dulces? Pues... Kronk. Kronk, vayamos todos al parque. ¡Vamos! Kronk. ¡Pororo! La, 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 la. ¿A Pororo en verdad me gusta jugar? Tienes razón. La, 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 la. ¡Cierto! ¡Casi lo olvido! ¿A dónde vas, Pororo? ¡Necesito ir a mi casa! ¡Adelántense y vayan a jugar! ¡Pororo! ¿Qué les pasa a Pororo? ¿Apú? 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 ¡Pú, pú! ¡Pú! ¡Pú! ¡Qué alivio! ¡Mi caja de golosinas! ¡Apú! 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 Y me los comeré después yo solo ¡Esperen! ¡No! 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 Tengo que esconderla en otro lado. Bien. Ahí está un buen lugar. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Es mejor no esconder esta caja aquí! ¡Rápido, rápido! Pororo no sabía que la caja tenía un agujero. Subió la colina para esconder los dulces. ¿Por qué no viene Pororo? Dijo que iría a su casa y regresaría. ¡Oh! ¡Ahí hay un dulce! ¿Qué está haciendo este dulce aquí? ¿Es un dulce? ¡Es cierto! ¡Hay otro más! ¿Cómo llegaron estos dulces aquí? ¡Cronk, cronk! ¡Wow! Tengo una idea. ¡Sigamos los dulces! Esto es suficiente, ¿no? Nadie sabrá que la escondí aquí. ¿Por qué la caja se volvió tan ligera? ¡Qué extraño! ¡Esta caja tiene un agujero! Si quieres esconderla, debiste escoger una mejor caja. ¿Eh? ¿Qué? ¡Cronk, cronk, cronk! Pusimos todos los dulces que se cayeron en otra caja. ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk! Lo siento, perdóname. ¡Comamos los dulces todos juntos! ¡Oh! ¿En serio? ¡Cronk, cronk! ¿Sí? ¡Miren a Cronk! Pororo aprendió que los dulces compartidos con amigos saben mejor que cuando los come solo. ¡Carabatos de broma! Es una tarde relajante. Pororo toma una siesta. ¿Pero qué hace Cronk? ¡Cronk! 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 Cronk... 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 ¡Pororo! ¿Qué estás haciendo, Pororo? Hola, Lupi ¡Hola! Prueba este pastel ¡Vaya! ¡Es un pastel! Pero tu cara está... ¿Quién tiene tu cara? ¿Mi cara? ¿Qué pasa? ¡Gronk! ¡Gronk! ¡Lo filmé! ¡Cronk! ¡No puede ser! Cronk, 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 quédate quieto. Cronk, Cronk, Cronk. Pororo y Cronk de nuevo se meten en problemas. Cronk, 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 Cronk. Cronk. Cronk, 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 quédate quieto. ¿Eh? ¿Adónde fue? Cronk, Cronk, Cronk. ¿Adónde fue mi jobs? Cronk, ¿ad derrópé? Cronk, Cronk, Cronk. Cronk, 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 cronk. Cronk, ¿no? Cronk, 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 Cronk,포, c- ¡Crup! 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 ¡Por favor, ya basta! ¿Podrían ver cómo se ve su cara? ¿Nuestras caras? ¡Están muy sucios! ¡Dense una ducha! ¡Está bien! ¡Pororo! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡No dejan de jugar! ¡Pororo y Kronk se ríen y sonríen de nuevo con caras limpias! ¡Feliz cumpleaños! Nuestros amigos hablan sobre algo en secreto. ¡Amigos! ¡Hola! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué estaban haciendo? Nada en realidad. ¿Cierto, amigos? ¡Cierto! ¡Ah, ya veo! Voy a subirme a los columpios. ¡Kronk! ¡Está en acuerdo! ¡Kronk! 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 ¡Yo puedo hacerlo! ¡Lo que tú puedes hacer es... ¡Kronk! ¡No es nada! ¡Nada en absoluto! ¡Algo está pasando! ¿Qué pasa, Kobe? ¡Oh! ¡Pero no es nada! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Tú sabes algo, no? ¡Es un secreto! ¡Ah! ¡Eddie! ¡Dime! ¿A dónde se fue? ¿Qué están escondiéndole a Pororo? ¡Kronk! ¡Vámonos! Así que más tarde... ¿Está bien, Kronk? ¡Me dejaron afuera! ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Me subiré a un tobogán! Si yo creo lo mismo que tú... ¿Ah? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Sí! ¡Va a ser muy divertido! ¡Oh! ¿Me gustaron? ¡Ah! ¡Ay! ¡Clarón! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Qué raro! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Buena idea! ¡También me gusta! Entonces, ¿están listos? Entonces, vamos a mi casa. Está bien, está bien. Está bien, está bien. ¡Adiós, Pororo! ¡Kronk! 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 Los voy a seguir. ¿Y si él sabe? ¡Kronk! ¿En serio? Pororo estaba tan enojado que se fue a su casa. Pororo. ¡Kronk! ¿Quién es? ¡Pororo! ¡Kronk! ¿Quién es? ¡Kronk! Hoy es tu cumpleaños, ¿recuerdas? ¿A mi cumpleaños dijiste? ¡Es cierto! ¡Muchas gracias a todos! ¡Feliz cumpleaños, querido Cororón! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Los amigos de Cororón lo hicieron muy feliz. Él deseó que todos los días fueran su cumpleaños. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Krong! ¡No quiero tirarla! ¡Krong! Pororón y Kronk van a la casa de Bobby. ¡Hobby y Harry! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay nadie aquí! ¡Krong, Kronk! ¡Krong, Kronk! ¡Krong! ¡Vamos! ¡Nos vamos de regreso! ¡Krong! ¡Oh! ¡Krong! ¡Krong! ¡Ay! ¡Krong! ¡Tú! ¡Detente ahora mismo! Me divertí mucho, pescador. ¡Ven aquí! ¡Si te alcanzo, tendrás problemas! ¡Detente ya! ¡Chicos, déjate correr! ¡Chicos, paren! ¡Te voy a atrapar! ¡Detente ya! ¿Ubi? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Ah! ¡No! ¡La mesa de Pobby se partió en dos! ¡Por eso les dije que no corrieran! ¡Pobby, lo siento! Está bien, chicos. Puedo volver a arreglar la mesa. Esa noche, Pobby trabajó muy duro para arreglar la mesa rota. ¿Habrá podido arreglar la mesa? ¡Ah! ¡Ah! Dijo que iba a arreglarla. ¿Qué pasó? ¡Pobby! ¡Pobby! ¡Curri! ¿Por qué me despiertas? ¡Pobby! La mesa está aún peor. No lo sé. A mí me gusta. Se ve fuerte y bonita. ¿Cómo dices que es bonita? ¡Pobby! ¡Curri! ¡Ay! Hola, bienvenidos. Hola. ¿Qué le pasó a la mesa, Pobby? Sí, tiene una forma rara. Verán, la mesa se rompió por culpa mí y de Cron. Estábamos corriendo alrededor. Pobby debió arreglarla durante la noche. Pero creo que sería mejor hacer una nueva. Eso es. Pienso lo mismo. Tienen razón, Pobby. Vamos a tirarla. Pero yo... ¿Huelen eso? Ah, queríamos disculparnos contigo, así que Cron y yo te hicimos pan. ¡Wow! Se ve delicioso. Vamos a comerlo ya. Muy bien, chicos. Empecemos a comer. Mira los platos. Se ven inestables. Oh, sí. Esto es una pesadilla. Pobby, mira esto. La mesa está mal. Lo siento. Pueden sostenerlo así y comer. Estuvo difícil. No pude comer bien el pan. Yo tampoco. ¿Por qué Pobby no tira la mesa a la basura? Debe gustarle mucho, será mejor. Tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos una mesa y de anquita y se la damos como regalo? Ah, Eddy. Es una buena idea. ¡Cron, sí lo es! Al día siguiente, Pobby y Harry salieron de casa para ir a pescar al lago. Harry, date prisa. Vamos. Muy bien. Aquí estoy. Es la pandilla. ¿Qué están tratando de hacer? ¡Guau! Es muy grande. Buen trabajo, Pobby. Haremos una mesa nueva y la llevaremos a tu casa. Luego de su viaje de pesca, Pobby y Harry vuelven a casa. Pobby seguro se asombrará cuando vea la mesa nueva. Harry, ¿ha pasado algo bueno últimamente? Te enterarás pronto cuando lleguemos a casa. ¡Oh! ¡Tarán! Mira, hicimos esta mesa para ti, Pobby. ¿Te gusta? ¡Guau! ¡Sí, me encanta! ¡Muchas gracias, chicos! ¡No es nada! ¡Oh! ¡Un momento! Mi antigua mesa. ¿Dónde está mi antigua mesa? Pororo se la llevó hace un rato para tirarla. ¿Qué? ¡Pororo, no lo hagas! ¡Oh! ¡Crom, crom! Muy bien. Regresemos, Crom. ¡Crom, crom! ¡Pororo! ¡Crom! ¡Oh! ¡Ese es! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Crom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy sin aliento! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡La encontré! ¡La llevo de vuelta! ¡Oh! ¡Vamos a seguirlo! ¡Vamos! ¡Espérame! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Oh, B! ¿Qué pasa? ¿Por qué trajiste eso de vuelta? Verán, no puedo tirarla. Me trae muchos recuerdos. ¿Recuerdos? Harry, echa un vistazo. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Esto de aquí? ¡Oh! ¿A qué te refieres? ¡Ah! ¡Ah! Hace mucho tiempo. Pobby y yo pintábamos mucho justo aquí. ¡Ah! Solo tengo que colorear la nariz y los ojos con mi crayón negro. ¡Ah! 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 ¡No lo sacaré! ¡Oh! Mis dedos no caben. No entran. Lo siento. ¡Ah! Pero realmente lo necesitaba. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ah! Debido a eso, esto fue lo que dibujó Harry en ese entonces. ¡Guau! ¡La nariz de Poppy es robo brillante! ¡Eso parece muy divertido! Sí, a mí también me gusta mucho este dibujo. Puedo dibujarlo si quieres. ¡Ah! ¡Está bien! Ah, sí. También hay recuerdos con Eddy. ¡Ah! No se nota, pero tú arreglaste una pata. ¡Ah! ¡Ah! Bobby, ¿tú sabías sobre eso? Ahora que lo pienso, solo esta pata se ve diferente. ¡Crom, crom! Esa vez, pasé por aquí para enseñarle a Bobby un nuevo invento que había creado. ¡Ah! ¿Qué debo hacer? Mi nuevo invento funcionó mal y rompió la pata de esta mesa. Si Bobby se entera, se enfadará mucho. Debo buscar madera y arreglarla en secreto. Seguro que Bobby no notará nada. Muy bien. ¡Ah! 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 Fui a su casa en secreto esa noche y la arreglé. ¡Ya veo! No creí que Bobby se daría cuenta que estaba ahí. Fingí que estaba dormido porque no quería sorprenderte, Eddy. Así fue como pasó. Siento mucho lo de la mesa. Está bien. Ahora es un recuerdo más. Además, esta mesa prácticamente la hicimos juntos. ¡Ah! ¡Ah! Lo hicimos, ¿verdad que sí? ¡Cronk! ¡Eso es! ¡Bobby! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una mesa. Pensé que estaría bien tener una mesa para que todos podamos usarla. Ustedes vienen con frecuencia a casa a jugar. ¡Gracias! ¡Cronk! ¡Cronk! Chicos, ¿por qué no ayudamos a hacer la mesa? ¡Muy bien! ¡Es una gran idea! ¡Oh! ¿De verdad? ¡Gracias por ayudar! Entonces, la pandilla trabajó duro para hacer la mesa con Bobby. ¡Ah, Pano! ¡Cronk! Ya, 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 ya ya, ya. ¡Ke-je-je-je! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Wow! ¡C kopi Ça a casa! ¡ah, eh! ¡Gracias! Pude hacerla rápido porque ustedes ayudaban. ¡Ah-ah! ¡No por nada! ¡Ah! ¡Chicos, esperen aquí. Si hacemos esto, nunca olvidaremos este día memorable. ¡Es una buena idea! Muy bien. ¿Lo hacemos? ¡Muy bien! ¡Esta es la mía! Pondré la mía aquí. Mis patas son pequeñas. Caminaré por toda la mesa. ¡Miren! Todas nuestras huellas siguen aquí. Sí. Nuestros recuerdos están pintados aquí. ¡Oh, no! ¡La volví a romper! Es muy malo, pero va a ser difícil reparar la mesa. ¿Puddy, puedo llevarme la mesa a casa? Gracias, Puddy. ¿Roddy? ¡Ya nos vemos! ¡Nos vamos también! ¡Me llevaré esto también! ¡Puddy! ¡No, chicos! ¡Volvieron! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Es un regalo! ¿Un regalo? ¿Qué es? ¡Wow! ¡Dentro de la caja estaban los maravillosos recuerdos, que permanecerán intactos por muchos años! ¡Wow! ¡Transformaron nuestra vieja mesa en una caja! ¡Oh, chicos! ¡Ahora ya no tienes que tirarla a la basura! ¡Eso es! ¡Muchas gracias por esto, chicos! ¡No fue nada! Y así, Pobby obtuvo una caja llena de recuerdos maravillosos con sus amigos. ¡Cronk es muy traviego! ¡No! ¡Wow! ¡Esto es increíble! Pódoro está disfrutando leer un libro. ¡Inclina tu cuerpo cuando te deslices cuesta abajo! ¡No me empujes! ¡Quiero leerlo solo! ¡Está bien, Cronk! Creo que lo podemos leer juntos. ¡Cronk, Cronk! ¡Toma! Y cuando te detengas... ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Devuélvemelo! Y cuando te detengas... ¡Ah, sí! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Ya basta! ¡Ah, así es como se hace! Las patinetas pueden bajar la montaña muy rápido. Pero las rocas pueden ser peligrosas. Así que debes bajar la velocidad poco a poco. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Oh, ahora lo entiendo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! Cronk, Cronk, Cronk. Cronk. Cronk, Cronk. Cronk. ¡Cronk! Borodow está muy enojado. ¡Cronk! ¡Juega solo allá afuera! ¿Cronk? ¿Cronk? De repente, empezó a caer mucha nieve. Fiu, ahora hay silencio. Puedo volver a leer. ¡Cronk! Solo fue un sueño. ¡Está nevando! Pororo se empezó a preocupar por Cronk. ¡Cronk! 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 ¿Dónde te habías metido? ¡Cronk! 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 Ya amaneció en la aldea Poron Poron. Veamos qué están haciendo Pororo y Kronk. ¡Kronk! 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 ¿Qué? ¿Quieres jugar con mi auto? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Claro que no! ¡Podrías romperlo, Kronk! ¡Kronk! 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 ¿Qué haces? ¡Kronk! 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 Está dibujando un castillo hecho de bloques. ¡Kronk! ¡Ya puedes jugar con mi auto! ¡Kronk! 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 ¡Bien! Como tú quieras. ¡Ajá! ¡Kronk! 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 ¡Ok! ¡Me detendré! ¡Kronk! ¡Qué divertido! ¡Una más no hará daño! ¡Oh! ¡Kronk! 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 ¡Tarán! ¡Galletas recién salidas del horno! ¡Eres la mejor! ¡Tarán deliciosas! Ya terminé mis galletas. ¡Mía! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Deliciosa! ¡Lo siento! ¡Pensé que no la querías! ¡Cronk! 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 ¡Cronk se ve muy molesto! ¡Y con toda la razón! Sí, yo también estaría molesto. ¿En serio? Pororo fue a casa a buscar a Cronk. ¡Cronk! ¿Estará en el baño? ¡Cronk! ¡Cronk! Supongo que sigue molesto. ¡Cronk! ¡Cronk! Si hago eso, de seguro me perdonará. ¡Cronk! ¡Oye, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿No fue gracioso? Lamento lo de esta tarde. ¡Cronk! ¿No fue gracioso? ¡Cronk! ¿Dónde vas? ¡Cronk! ¡Bobby, Cronk! ¿Dormirás en casa de Bobby? ¡Cronk, Cronk! ¡Lo siento, Cronk! ¡No quería asustarte! ¡Cronk! ¡Pero dije que lo lamento! ¡Haz lo que quieras! Enojado con Pororo, Cronk se fue a casa de Bobby. ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Cronk? ¿Qué haces aquí? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Oh! ¿Quieres pasar la noche aquí? ¡Oh, no, Cronk! ¿Sigues enojado con Pororo? ¡Cronk! ¡Oh! ¡Desearía que perdonaras a Pororo e hicieran las paces! ¡Yo también! ¡Cronk, Cronk! ¿Qué debemos hacer? ¡No tenemos otra opción! ¡Claro! ¡Puedes pasar la noche aquí! ¡Cronk! Pero quiero que mañana hágase las paces con Pororo, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¡Cronk, Cronk! ¡Oh! ¿Te quedarás para siempre? ¡Cronk! Es un nuevo día. ¡Oh! Me quedé dormido. ¿Estás despierto, Cronk? ¡Ah! Se me olvidó que durmió donde Bobby. Me pregunto qué estará haciendo ahora. ¡Ah! Pero no me importa. ¡Ah! ¡Pororo! ¡Cronk! ¿Ah? ¡Buenos días, Pororo! Oh, hola. ¿Ah? ¡Hola! Te traje galletas. ¿Dónde está Cronk? ¿Salió? Tienes razón. No lo veo. Le hice una broma. Se enojó y se fue con Bobby. Ayer discutieron por la galleta, así que pensé en traerles estas hoy. Pororo, haz las pases con Cronk. ¿Por qué? Vivir solo es grandioso. ¡Ah! ¡Galletas! ¡Guau! Se ven deliciosas. Me las comeré todas yo solo. Muchas gracias, Lupi. ¡Ah! 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 ¿Crees que de verdad está bien? ¡Petty, sígueme! ¡Espera, Lupi! Veamos cómo se siente de verdad. ¡Sí! ¿Ah? ¡Oh, pero... ¡Lo sabía! Pororo solo pretendía. ¡Supongo! ¡Se ve tan infeliz sin Cronk! ¡Ah! ¡Oh! ¡Apuesto a que va a ver a Cronk! ¡Seguro que sí! ¡Me alegra mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos buenos amigos! 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 Debo calentar un poco más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cronk! 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 ¿Quieres jugar a los superhéroes? ¡Cronk! 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 ¡Oh! ¡Eso suena muy divertido! Está bien, juguemos Yo quería ser el héroe Ok, comenzamos ¡Cronk! Está bien ¡El villano me atrapó! ¡Tengo tanto miedo! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Cronk! Harry, no creo que este sea un musical Como quieran Bien, ahora me toca a mí ¡Prepárate, superhéroe Cronk! ¡Cronk! 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 No, Bobby A eso le llamas actuar Estás exagerando ¿De verdad? Creo que soy un mal villano ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ahora, prepárate, Super Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Oh, oh! ¡Me diste con el láser! ¡Cronk! ¡Espera, Cronk! Creo que el villano debería dar miedo ¡Ya regreso! ¡Cronk! ¡Tarán! ¡Cronk! ¿Qué tal? ¿No doy miedo? ¡Cronk! 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 ¿De qué te ríes, Cronk? ¡Qué raro! Pororo fue a casa de Bobby a ver a Cronk Parece que se está divirtiendo mucho sin mí ¡Pororo! ¡Por fin te encuentro! ¿Quieres tener una carrera de trineos? ¿Una carrera? ¿Pero dónde está Cronk, Pororo? ¡Oh! Bueno... ¡Cronk! ¡No lo necesito! ¡Puedo correr solo! ¿De veras? ¿Pero qué tienes en la mano? ¡Oh! ¡Nada importante! ¡Los veré en la colina! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿No quieres jugar más? ¡Cronk! ¿Qué pasa? Hace un momento reías a carcajadas Creo que extrañas a Pororo ¡Cronk! 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 ¡Hola, chicos! ¡Hola, Cronk! ¿Vino Pororo? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Es muy extraño! Desde que te fuiste, Cronk Pororo ha estado triste ¿Qué pasa? ¡Cronk! 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 ¿Dónde estás? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Paioyo! ¡Cronk! 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 ¡Paioyo Cronk! ¡Paioyo Cronk! ¡Te veo luego, Tortuguita! ¡Tortuga! ¡Tenemos que ganar! ¡Cronk! ¡Usamos las robomanos! ¡Cronk! ¡Cronk no está aquí! ¡Ganamos limpiamente! Si Cronk estuviera aquí... ¡Paioyo! ¡Cronk! ¡Paioyo! ¡Cronk! ¡Paioyo! ¡Cronk! ¡Paioyo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Que por qué corro solo? Porque te tardaste mucho, claro ¡Y por eso también perdí! ¡Cronk! 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 ¿Que quieres la revancha? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Está bien! ¡Acepto! ¡Muy bien! ¡Cronk! ¡Hagámoslo! ¡Cronk! 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 ¡Es hora, Cronk! ¡Cronk! 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 ¡Salvemos a Lupi! En esta tarde soleada, Bororo está haciendo algo. ¡Hala! ¡Terminé! Vaya. ¡Sí! ¡Es asombroso! ¡Kronk! ¡Mira esto! ¿Kronk? Está dormido. ¿Debería molestarlo? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Sálvame, por favor! ¡Rápido! ¡Ay, no! Kronk piensa que es un monstruo de verdad. ¡Sálvame! ¡Kronk! ¡Kronk! Cronk, solo quería molestarte. ¿Cronk? ¿Te asusté? ¡Cronk! 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 Pororo engañó a Cronk, pero Cronk se vengó de Pororo. Cronk, enojado, fue a casa de Lupi a jugar. ¡Cronk, ayuda! ¡Es un monstruo! ¿Quién anda ahí? ¡No! Tiene que ser más aterrador. Seguro. ¿Quién anda ahí? ¡Quieto! Sí. Esta vez estuvo mejor. Creo que tal vez escuché la voz de Cronk que venía desde afuera. Cronk fue a decirle a Pororo lo que vio en casa de Lupi. ¿Lupi qué? Cronk, Cronk. Cronk, Cronk, Cronk. Debe ser una broma. No puedes engañarme. Cronk, Cronk, Cronk. Cronk, Cronk. ¿Qué? ¿Lupi gritó pidiendo ayuda? Entonces, debo ir a salvarla. Cronk. ¡Vamos! Cronk, Cronk. ¡Bobi, deprisa! ¿Qué? ¿Lupi está en peligro? ¡Sí! Entonces, debemos ir a salvarla. Espérenme aquí. Muy bien. ¡Vamos! 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 Cronk. 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 ¡Ah! ¡Ah! Quédate quieto. ¿Cronk? No podemos huir, Pororo. Cronk, Cronk. Ahora, entraremos. Cronk. ¡Alto, monstruo! Hola, Poppy. ¿Cómo estás? ¡Oh, Lupi! ¡Eddie! ¿Qué hacen aquí? Oímos que Lupi estaba en peligro. Vinimos a salvarla. Estábamos practicando para una obra de sombras. ¿Obra de sombras? ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Princesa, aguarda! ¡Yo te salvaré! ¡Rug! Gracias, mi príncipe. ¿Les gustó? ¡Guau! ¡Estuvo muy bien! ¡Estuvo muy bien! Por fortuna, Lupi estaba a salvo. Nuestros amigos disfrutaron la obra de sombras esa noche. Hoy presentamos Te Amamos, Roddy. Es un día soleado y nuestros amigos están reunidos en la costa. Veamos qué están haciendo. ¿De verdad, Ellie? Así es. Con este invento podré volar por el cielo. Solo hay que presionar el botón y observen. ¡Ya! ¡Funciona! ¡Más alto! ¡Yipi! ¡Ah! ¡Oh, Crank! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eddie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rossi! ¡Ah! ¡Roddy se sumerge para rescatar a Eddy! ¡Yo te salvaré, Eddy! Pero Roddy no funciona bien bajo el agua. Como pudo, Roddy empujó a Eddy a la superficie. ¡Eddy! ¡Sujétate a esto! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Roddy sigue abajo! ¡Yo lo salvaré! ¡Ahí está! Pororo sacó a Roddy a la superficie. Los amigos llevaron a Roddy a la casa de Eddy. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Abrió los ojos! ¡Roddy! ¡Por fin despiertas! ¿Estás bien? ¡Cronk! ¿Quiénes son ustedes? Yo soy tu amigo, Eddy. Y yo soy Pororo. ¿Eddy? ¿Pororo? ¡Roddy actúa extraño! ¡Cronk! 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 ¡Ribbit! ¡Ah! ¡Ribbit! 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 Algo no anda bien con Roddy Bueno, eso es porque Roddy no es el mismo todavía Pero pronto volverá a la normalidad Roddy ¿Quieres ir a jugar afuera? ¿Afuera? Un poco de aire fresco te hará volver a la normalidad ¿No es así? ¡Es cierto! Eddie y los demás llevaron a Roddy al parque ¡Crank! 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 ¡Ahora es su turno, chicos! ¡Crank, Crank! ¡Gracias! Empuja fuerte, ¿ok? ¡Crank, Crank! ¡Crank! ¡Crank! ¿Pobby, qué sucede? Bueno, Bobby es un poco pesado Roddy, ¿podrías empujar a Bobby, por favor? Por favor, ¿empujar a Bobby? ¡Gracias, Ron! Roddy, empújame fuerte ¿Te empujo fuerte? ¡Qué divertido! ¡Divertido! ¡Más fuerte! ¡Crank! ¡Crank! ¡Roddy! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien Creo que ya basta de columpios por ahora De acuerdo, juguemos a las escondidas ¡Suena divertido! ¿Las escondidas? Tú solo sígueme, Roddy Será la primera Voy a contar hasta diez ¡Crank, Crank, Crank! ¡Crank! ¡Crank, Crank, 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 Crank! ¿Qué es? ¡Escondámonos aquí! ¡Vamos! Veamos Ocho Aquí Nueve ¡Diez! ¡Aquí va! ¿Dónde pueden estar? ¿Por aquí? No, no están aquí Deben estar ¡Viene para acá! ¡Escondidos por aquí! Roddy, solo sígueme bien ¡Seguíte! ¡Shh! ¡Puedo escucharlos! ¿Por acá o por allá? Intentaré por acá ¡Viene para acá! Roddy, escondámonos por allá ¡Para allá! ¡Viene acá! ¡Effi! ¡Los encontré! ¡Oh, qué mal que fuimos los primeros! Ahora, ¿dónde estarán los demás? ¿Los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¡Nos atrapó por culpa de Roddy? Crank ¡Allí están! ¡Las encontré! ¡Muchas gracias, Roddy! ¡Tú nos delataste, Roddy! ¡Así no se juegan las escondidas! ¡Yo los delaté! ¡No llegas, Harry! ¡No te molestes! ¡Mejor vamos a los trineos! ¡Ajá! ¡Cranc, cránc! ¡Cranc! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vá, Dara! ¡Nos vemos! ¡Sí! 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 ¡Llegamos en primer lugar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Segundo lugar! ¡Cranc, cránc! ¡Y nosotros tercero! ¡Es tuvemos cerca! ¿Dónde están Petty y Lupi? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! 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 ¡Roddy! ¡Gracias, Roddy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Roddy! ¿Qué sucede? ¡Sí! ¡Sí! ¿Están todos bien? ¡Roddy! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Roddy! ¡Oh! ¡Roddy! ¡Oh! ¡Roddy! Roddy se desmayó. Eddie llevó a Roddy a casa y reparó las partes dañadas. Roddy, te voy a dejar como nuevo. Eddie trabajó toda la noche sin descanso. Eddie, ¿ya terminaste? Roddy, por favor, por favor, despierta. ¡Roddy, despierta! ¡Por favor! ¡Abre los ojos, Roddy! ¡Roddy, despierta! ¡Roddy! ¡Roddy! ¡Vamos! ¡Roddy! ¡Roddy! Eddie, dime, ¿por qué están llorando? ¡Tú no despiertas, Roddy! ¡No! ¿Roddy? ¡Roddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Roddy! ¡Hola, chicos! ¡Roddy! ¡Muchas gracias por despertar! ¿Por qué? ¿Ocurrió algo malo? ¡Roddy, te amamos! ¡Me siento apenado! ¡También los amo! ¡No hay que ser apenado! ¡Qué bueno que Roddy por fin despertó! ¡Te amamos, Roddy! ¡Ja, ja, 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 ja!